La principal problemática acá es el tema de unos habitantes de unos apartamentos, los cuales vio en su momento el doctor Echeverry. Esas personas se han estado robando las tapas de los hidrantes y las tapas de las alcantarillas. Adicionalmente, pues cometiendo otros hurtos menores en el sector. Se ha tratado de comunicar, o se ha comunicado a la policía esta problemática, pero pues la verdad hasta el momento todo ha sido como en vano. Siempre han hecho caso omiso a la situación. Por ello también anexo, adjunto un video donde se evidencia dos de las personas que se están llevando las tapas de un hidrante ahí en el sector por los lados del parqueadero. Estas personas residen en el bloque 7. En el bloque 7 y pues agradecemos todo el apoyo por parte de ustedes haciendo pública esta denuncia para ver si de esta manera las autoridades toman en serio cartas en el asunto, ya que la verdad nos sentimos bastante abandonados por parte del sector judicial en todo este tema y problemática que hemos estado teniendo.